PLEGARIA PIDIENDO PROTECCIÓN CONTRA LOS ENEMIGOS Salmo 54 Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!